Darwin ha sido un interés para mí desde siempre, digamos, desde que, inclusive antes de ingresar a la Universidad Nacional y sin duda el mismo hecho de que yo haya centrado mi trabajo alrededor de las relaciones entre la teoría de la evolución y la conducta, pues es algo que ha marcado mi propio trabajo en general. En 2009 se celebró una doble fecha importante, que es los 200 años del nacimiento de Darwin y los 150 años de la publicación del origen de las especies y con base en esa celebración que se hizo en todo el mundo, algo que noté es que en general en español, en Latinoamérica, en Iberoamérica, había una menor cantidad de celebraciones por una parte, pero también de publicaciones derivadas de ello. Así que ese mismo año, un poco pues tardío, pongámoslo en esos términos, desde el punto de vista de una publicación, pero ese mismo año invité a Mauricio a que editáramos el libro de Darwin y las ciencias del comportamiento y Mauricio Papini aceptó, pues muy gustoso, hacer esa tarea en conjunto y invitamos a personas muy destacadas de Estados Unidos, de varios países de Europa y de varios países de Latinoamérica a que escribieran capítulos en sus áreas de especialidad que agrupamos en varias secciones del libro. Prácticamente todos los colegas que fueron invitados aceptaron y terminaron publicando artículos o capítulos en el libro, lo cual me parece que es una de las, digamos como los logros importantes del libro, en el sentido de que hay un reconocimiento creciente también del trabajo que viene haciendo nuestra comunidad académica en Latinoamérica para que esta gente destacada tanto de nuestra región como de otros lugares hubiera aceptado participar en ello. Más adelante cuando ya tuvimos el libro listo en el sentido de los textos, la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Humanas, aceptó publicar el libro, ser la casa editora e invitamos al Colegio Colombiano de Psicólogos a que se uniera a esa empresa y ellos aceptaron y se editó un libro muy bello que puede ser encontrado. Ya en este momento el libro está en su primera reimpresión que va a salir ahora para la feria del libro en mayo de este año e inclusive pues según hemos hablado con la editorial se está pensando en si se hace también una edición digital que sería ligeramente distinta en el sentido de no de que va a salir como un simplemente como un pdf para la lectura como si fuera en papel, sino es una edición en la cual lo que estaríamos buscando, todavía no hemos concretado eso, pero lo que estaríamos buscando es que a lo largo de un capítulo haya múltiples vínculos tanto a lugares públicos como a otros lugares en los cuales haya complemento a lo que se está leyendo, algo mucho más interactivo, persiguiendo un poco más una tendencia contemporánea de la lectura que no es, digamos, que no tiende a no ser tan lineal como la lectura en el libro que seguramente la mayor parte de nosotros seguimos disfrutando pero que responde a una estrategia de lectura un poquito distinta y que seguramente tiene sus beneficios también hacia el futuro. Yo espero que eso ocurra, pero mientras tanto lo que tenemos en concreto es que hay una reimpresión, debo decir pues con orgullo, pero que el libro ha sido muy muy bien recibido no solamente por la calidad de la edición misma, sino por la calidad del trabajo académico que hay involucrado allí. Mauricio Papini es un psicólogo argentino que obtuvo su doctorado en ese país y ha sido una persona que ha dado un impulso muy muy importante a la psicología comparada en nuestros países primero con su propio trabajo, hizo un postdoc con una de las figuras de la psicología comparada que es Jeff Bitterman en Hawái y desde hace ya un número de años estaba trabajando en TCU en Forward en Estados Unidos. Pero Mauricio continúa impulsando la psicología comparada entre grupos de investigación en Latinoamérica o en Iberoamérica en general, en Argentina, su país natal, tiene varios grupos con los que hace trabajo el grupo de Alba Mostaca, el grupo de Rubén Mucio y otros grupos también con los que ha tenido alguna interacción aquí en Colombia mismo con nosotros, en México y en España también tiene colaboraciones muy importantes y esas colaboraciones han conducido a un impulso importante de esta área. Es reconocido hoy en día como una de las personas influyentes en el área de psicología comparada y yo creo que fue, si se me permite decirlo, un acierto haber invitado a Mauricio a que hiciera parte de la edición del libro de Alba. Lo que pensamos fue que debía haber varias áreas en las cuales nosotros juzgábamos que había habido un impacto mayor de la teoría de la evolución en las ciencias del comportamiento. Por una parte, era necesario, por supuesto, poner en contexto a una comunidad que a pesar de que en buena medida todos conocemos quién fue Darwin, yo sospecho que Darwin es uno de esos autores que ha sido menos leído de lo que uno pensaría, menos leído directamente. Entonces parte de lo que queríamos era un poco que hubiera una parte introductoria en la cual se hablara de Darwin mismo, no solamente en un sentido histórico, sino Darwin también en un sentido filosófico, epistemológico, y de cómo eso creó un cambio de pensamiento para, pues francamente para la humanidad, de acuerdo, de la forma en que los humanos nos percibimos a nosotros mismos y al mundo, a partir de eso que ha sido, no por nosotros, sino en general aceptado como una de las grandes revoluciones científicas o de pensamiento a lo largo de la historia. También reconocíamos que era necesario mostrar, a pesar de que no lo pudiéramos hacer de manera exhaustiva, pero que era necesario mostrar cómo el pensamiento de Darwin había impactado diversas áreas de eso que denominamos las ciencias del comportamiento. La sociología, la antropología, la economía, la educación, en fin, una multitud de áreas que han sido impactadas por ese cambio de pensamiento y queríamos mostrar esa variedad. Ya mucho más cercano a lo que es la disciplina de origen, tanto de Mauricio como mía, queríamos también mostrar de qué manera los trabajos más recientes de biología, del estudio del sistema nervioso, se han vinculado con ese fuerte trabajo, especialmente en biología genética, biología molecular, pero también en áreas como la etología y cómo esas áreas han ido alimentándose unas a otras a construir cuerpos de conocimiento altamente especializados, pero que también al mismo tiempo siguen impactando el conocimiento de la conducta hasta nuestros días. Y hay algunas áreas de la psicología que era necesario mostrar, porque curiosamente para un área como la nuestra, la psicología ha sido en algunos casos tremendamente permeable y en otros casos un poco impermeable a ese pensamiento. Mientras que en áreas como la psicología comparada, casi que el pensamiento evolutivo está en la base del desarrollo de esa área, también en el caso de la etología, que si bien no es originaria en la psicología de estudio, el comportamiento animal, quizás en otras áreas ha habido una respuesta más mezclada. Por ejemplo, algunos temas de psicología del desarrollo han sido muy influenciados por la teoría evolutiva, pero en otros casi que ha habido un desarrollo independiente de la teoría evolutiva. Y lo mismo ocurre con otras áreas específicas al interior de la psicología. Entonces parte de lo que queríamos mostrar es que esa teoría ha ido permeando a la psicología como un todo, pero que quizás esa influencia ha sido variada en ritmo, pero que a pesar de ello las implicaciones de esa influencia pueden ser profundas y muy importantes. Y creo que el libro recoge en cuatro secciones esas diversas áreas. Algunos capítulos finales del libro se dedican a las relaciones entre comportamiento, cultura y evolución, y eso que se recoge, que sin duda es probablemente una de las temáticas un poco más especulativas, pero que también tienen un fuerte arraigo en datos empíricos, y son de una riqueza que creo que vale la pena mirar en el libro. Sí, es una cosa complicada. Arranco por el idioma. Recibimos seis o siete de los 23 artículos publicados fueron en inglés y encontramos por fortuna un conjunto de traductores muy capaces que nos colaboraron en esa tarea. Por otra parte, los ritmos de trabajo, si me permiten decirlo, invitar a gente que es muy buena en su área, tiene por supuesto ventajas importantes, pero tiene una desventaja tremenda y es que es gente que es muy ocupada, que tiene muchos compromisos, que tiene publicaciones pendientes, que tiene, bueno, en fin, una gran cantidad de actividad y por tanto hay que hacer uso de toda la diplomacia posible, pero también de la firmeza para tratar de que las cosas salgan adelante. Yo personalmente creo que la tarea se vio muy facilitada porque logramos dar la idea de que el proyecto era suficientemente importante y que era en beneficio de todos y de una comunidad y en su mayor parte los autores fueron muy activos, responsables y eso facilitó mucho la tarea. Aún así, pues tuvimos que llevar a cabo un proceso de edición con correcciones, la traducción que ya mencioné y aparte de eso otro proceso de edición adicional de correctores de estilo que siempre es una parte un poco complicada porque esa unificación o una tendencia a unificar ciertos aspectos del estilo al interior de un libro editado pues puede encontrarse con digamos algo que es muy querido para los autores especialmente por los autores experimentados que es el que se ha respetado su estilo de escritura y eso pues a veces puede ser un poquito complicado pero a pesar de ello fue una tarea más placentera que cualquier otro proceso. Nosotros queríamos que el libro fuera un libro suficientemente general pero debo reconocer que el libro tiene también una mezcla de niveles algunos capítulos probablemente sean mucho más asequibles al público en general pero otros capítulos alcanzan a ser suficientemente especializados como para que sean entendidos principalmente por alguien más especializado y con conocimientos en ciertas temáticas. Yo creo que hay un poco por lo menos partiendo de un público educado hacia adelante en el sentido de la especialización hay un poco algo para todos pero no creo que sea exactamente el tipo de libro que uno podría decir que es un libro popular porque hay una exigencia para su lectura pero sin duda alguien de nivel universitario va a encontrarlo muy productivo. Una de las preocupaciones que teníamos como editores eran los canales de distribución sin duda sabemos que uno de los problemas más importantes de las publicaciones universitarias aún de empresas editoriales importantes como la de la Universidad Nacional es esa distribución y la Universidad Nacional tiene un canal de distribución a través de una empresa particular que se llama Siglo del Hombre y ellos lo están distribuyendo principalmente en Latinoamérica lo que me han informado es que el libro ha sido colocado en librerías en México en Argentina y en otros países donde Siglo del Hombre distribuye el libro por otra parte recientemente pues fue digamos una de esas pequeñas satisfacciones por decirlo así encontrar que el libro está siendo vendido en Amazon por un par de distribuidores independientes lo cual me parece que es una oportunidad para aquellas personas que pronto no lo puedan encontrar fácilmente en su respectivo país hoy en día Amazon tiene distribución en prácticamente todo el mundo y por tanto allí hay una posibilidad de encontrarlo y finalmente la idea de la tanto de la reimpresión pero especialmente de si lo logramos de una impresión digital sería facilitar esa distribución de una manera más universal sin duda porque ya lo que se requiere es simplemente pues un computador para descargar el libro y una vez eso esté disponible pues lo debemos conocer de la gente El libro fue pensado para que cubriera principalmente en un mercado en Hispanoamérica pero por una parte lo que dices de que hay una tarea adelantada en el sentido de que algunos de los artículos ya están originalmente en inglés y por otra parte colegas de diversas partes que escriben continuamente al respecto es algo que estamos pensando no tengo la menor duda de que por supuesto poner el libro en inglés traducir el libro al inglés como un todo requiera unos esfuerzos económicos para hacer bien esa tarea traducir todos los otros capítulos al inglés y por otra parte también va a encontrar un mercado muchísimo más competido en inglés pero es algo que estamos considerando porque también de otra parte lo que pensamos es no solamente queremos que nuestro trabajo sea conocido ya localmente en el sentido de la región sino también sentimos que es muy claro que las comunidades académicas nuestras han venido creciendo en impacto a nivel del mundo y que esta es una forma de mostrar o sería una forma de mostrar que ese impacto es real y por tanto es una idea atractiva pero que aún no hemos concretado y yo no podría anticipar todavía si lo vamos a hacer dentro de mi grupo de investigación una de las líneas que es una línea pequeña digamoslo así en el sentido de la cantidad de gente involucrada en ese trabajo pero es una línea importante porque nos ha dado con muchos frutos y muchas satisfacciones es una línea sobre historia de la psicología comparada o del estudio del comportamiento animal por supuesto es difícil uno estar interesado en la historia del estudio del comportamiento animal sin tocar a Darwin y uno de los capítulos en los cuales participo en el libro es un capítulo digamos histórico sobre la figura de Darwin que considerábamos era necesario a pesar de que la historia de Darwin ha sido magníficamente bien contada por diversos autores y biógrafos como Janet Brown una de las últimas y probablemente más definitivas y historiadoras de la figura de Darwin pero queríamos contar una historia allí de Darwin y ese capítulo lo escudimos en colaboración con Aristóbulo Pérez profesor emérito de la Universidad Nacional y con Alejandro Segura actualmente terminando un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México un segundo capítulo que me gusta mucho en el cual que escribimos con un colaborador Miguel Puentes es sobre la relación entre Alfred Russell Wallace y Charles Darwin co-descubridores del principio de selección natural en la teoría evolutiva y ese capítulo fue muy satisfactorio porque la figura de Wallace es más bien una figura poco reconocida a pesar de que se conoce un poco su historia pero tiende a ser un poco oscurecida por la impactante figura de Darwin y en el capítulo recogemos la historia misma de Wallace que tiene unos paralelismos por supuesto también unas diferencias pero tiene unos paralelismos importantes con la historia de Darwin que probablemente dan cuenta de por qué los dos co-descubrieron de manera independiente los principios más básicos de esa teoría de selección natural y los dos fueron editados por otros colegas y revisados por otros colegas en esta edición y creo que pues vale la pena ser leídos los dos que se han hecho y leídos los dos en esta edición y leídos los dos y leídos los dos